Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piense en ese día, de mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel Y en su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como la prefería, con preguntas y sentía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante el coach Pina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como una niña que me decía Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche De un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Hay un secreto De tu mirada y la mía El deseo es tanto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñeca princesa No es de matar Tú eres perfecta Tu cara Tu forma Toco Tus ojos Y tu piel Te quiero completa Te habla sensual Así te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de matar Tu eres perfecta Tus cara Tu cuerpo Tus ojos También tu piel te quiero completa Te pones sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! 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 El productor, de estos son productores Productocitos House of Pleasure Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Teme las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamos a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me he vuelto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya, 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 ya Porque te demoras, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de Marita. Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como se tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente, que te pone timida delante de la gente, disimulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tu amiga siente, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarse. Sé que le explota, que cantando te sube la nota, cuando el plamo canta el party se alborota, y todas las féminas se ponen bien locas, locas, mas vinieron a Luz y su ropa. Se pone linda, me gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chif, en la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es contratarte y también aventurar. Solo que invitará, que yo sé que a ella le va a gustar, llevarte la capacidad, que yo sé que es liberal, en el sexo inmortal, con su flow natural, como culebra, con una furia bestial. Sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Sé que quieres, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Trabajando con los mejores, Nelly, el alma secreta, con el dúo del sexo. Chinchimaldi, Plan B. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez, de la manera como me entregás, tu cuerpo, eres caliente y más. Te salvases. Cuando conmigo, Mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Y te muérêt la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Asocándote Como estoy mirándome Envuelto mi copa Así que si ya tú estás domina Dueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita poniendo Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca 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 chocas Chocas Te ponen de espalda Y me chocas Te ponen de espalda Y me chocas Tú tienes un booty booty Mami Y me hace que te quiero Me gusta cuando tú y yo Tame en el bellaqueo Tú eres una freca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Perfumente rosa Por ojito chiquitito A la solita se lo goza Tú sí te estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Al compro y todos mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diqui No te quites Y cada vez que tú te exites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Lo que tú con el blampa La combinación en el Love and Sex Pina Records Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es una guata gata En la marquesina te pasó a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis, yo nunca me meto rola, hablan de marima y el filima no me rola Bipi manco piña, a mí no me venda pangola, tengo una chica que amante a la rola De la marquesina te pasó a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, 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 uva, 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 guata Guata, guata gata, te quiere guilla de fina, escucha lo que yo digo, no aprendo con gasolina Y digo, vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata Que todo el corillo encienda el chili y grite en guata gata Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres, que senda bellaca Lo que tú eres, es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres, que senda bellaca Lo que tú eres, es una guata gata Guata, gata, griten uva. Me gusta mamita, como me pides canción. Griten uva, yo te doy guata. Me gusta mamita, cómo lo está bailando. tú quieres guata, uva, yo quiero guata, guata, gata, tú quieres mí, Sandrungeo. Yo quiero ya, ya que te o tu quieres. Kencho y maldito. Yo quiero Bebe. Ya que os tú quieres. Papi lo te es yo quiero. Tú quieres guata, uva, yo quiero. Guata, gata, tú quieres mí, Sandrungeo. Yo quiero ya, ya que te o tu quieres. Chyo y maldito. Bebe ya que os tú quieres. 怪 beat. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es una bella gata Lo que tú eres es una guata gata Biffy, manco, piña, a mí no me venda cangola Biffy, manco, piña, a mí no me venda cangola Biffy, manco, piña, a mí no me venda cangola Uva, uva, guata Nosotros seguimos creando Mi vecinita le gustan los ranqueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde el playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajo a los ondeles y ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le vea que se le sale por los poros Cuando escucha piti y coro Y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros Bajando reggaeton a la y con se graba En su cuerpo bailando frente al espejo Y lo tira por internet que frencae Bailando ropa en sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así tu adicta se le ve que Adicta, 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 adicta Sex Adicta, 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 adicta La nena no se compara Llevo una vida, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Son la que son, la que son Adicta, 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 adicta Sex Adicta, 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 adicta Sex La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea. ¡Ay, ay, ay! ¡Nos ya se lo estamos diciendo! ¡Ay, salve! ¡Nos estamos jugando! ¡Nos estamos jugando! ¡Nos estamos jugando! ¡Las Rosales y los que no fallan! ¡La P! ¡Pino, Pino, 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 Comedé! ¡Woo! ¡Pina Records! ¡Pina! ¡Duriana Cos! ¡Con Gigi Marti! ¡Nos vamos! 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 Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como una ni el que me decía Hay un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami, mami Como un ángel que me decía Era un secreto Era un mirada y era mía Aunque sentimiento Como un ángel que me decía ¡Suscríbete al canal! 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 comer. Y yo, dime qué tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Según mi experiencia, te deja llevar por lo que piensas, pero contigo me llenes paciencia. Me gusta tu presencia, y tu corte de enesencia. Por ti me convierto a tu creencia. Yo sé que tú quieres, y es por eso que me tientas. Deme la consecuencia, al deseo como demencia, resistencia. Tú peleando con tu conciencia, y yo por el momento, sigo con mi insistencia. Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fórmame un derroche. Yo sé que a ti te gusta que te acoten. Tú también quieres y no lo reconoces. Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fórmame un derroche. Yo sé que a ti te gusta que te acoten. Tú también quieres y no lo reconoces. Y yo, dime qué tengo que hacer. Cómo te hago entender, que yo te quiero comer. Y yo, dime qué tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Esto te voy a decir, si me preguntan a ti lo que me gusta más. No sabría por dónde empezar. Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más. Esta noche yo me porto mal, yo loco por tenerte en una habitación. Besándote y quitándote ese pantalón. Qué tal si me aprovecho de la situación. No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte. Mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente. Dejaré que sea cuestión de un beso, que quieras satisfacerme. Vas a querer tenerme, pero por el momento. Díao, díao. Lice, acá. La industria ahí, fino como el Haze, Saga, Saga White Black, oye Ciego. Que flamina, que flamina, el Niki Jam con el plan B, el plan B con Niki Jam, ya tú sabes cómo va, seguimos fino como el Haze. Que te demoras, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no para engañarme. Oye con Niki, la A secreta. Ok. Ae, 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 con el plan B. Nosotros. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Amor a primera vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de Marita. Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como se tinta. Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudieras saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que te pones timida delante de la gente. Simulando, que hace mucho tu me gusta, es evidente. Olvídate de lo que tus amigas piensen, que sus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Soy el que le flota, que cantando te sube la nota, cuando el plamo canta el party se alborota, y todas las feminadas se ponen bien locas, locas, mas vinieron a luz y su ropa. Se pone linda, me gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chifra, en la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es compartirte y también aventurar. Con los chinguitarras, que yo sé que a ella le va a gustar, llevándela a pasear, que yo sé que es liberal, en el sexo inmortal, con su flow natural, como culebra, con una furia bestial. Sé que quieres, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con el café. Con Pina Records. Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Trabajando con los mejores Meli, el alma secreta Con el tubo del sex Chinchimaldi Plan B No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es sofocina Es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Azotándote Como estás mirándome En muerto, en copa Así que si ya gustan, domina Dueno en tu boca Con mi boca te beso tu A Y tú me gustas tu A Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada Hace por qué Pero cuando te beco lo único que pienso Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Es caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Que me acerque, te quiero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una freca, llena de deseo, llena de deseo Agresiva, me chocas, gritas como loca Mientras la devoro, ella se toca Linda como diosa, el fumo de rosa Por los ojitos chiquititos, a la solita se lo goza Tú si me bajas en mi gente Tú eres mi muñequita que nunca dice que no Al cumplir todos mis deseos, tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki no te quites Y cada vez que tú te quites y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregás Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocat, 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 chocat Y te mueres en la boca, mami, chocat Chocat, 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 chocat Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocat, chocat Chocat, 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 arada Yo le fui tú con elénero con el 연락 En el Lofa Stacks Pina Records Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guatagata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guatagata Desde la marquesina tu paso a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los philies yo nunca me meto rola Hablan de marima y el philies mas uno rola Vivi manco piña a mi no me venda frangola Tengo una chica que amante a la rola De la marquesina tu paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata 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 uva Yo voy a darle guata uva 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 guata 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 gata te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y disco Vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata Que todo el corillo encienda el philies griten guata gata Uva uva guata lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que es senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Guata, gata, grita, uva, me gusta mamita como me pide acción. Grita, uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo está bailando. Tu que eres guata, guata, uva, yo quiero guata, guata gata, tu quieres mí. Sandungueo, yo quiero ya, yaqueteo, tu quieres, chencho. Y maldito, yo quiero bebê, yaqueo, tu quieres, papá. Bailoteo, yo quiero tu, papá. Guata, uva, yo quiero gua, guata gata, tu quieres mí. Sandungueo, yo quiero ya, yaqueteo, tu quieres, chencho. y maldi yo quiero bebellaqueo tu quieres pa' bailoteo yo quiero buzo veteo lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel Que su fantasía era cúlpila mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Después de sus amas me escondía De como la prefería Con pregúntesis tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chenchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante Coast Pina Record Con Chenchi y Maldi Plan B, plan B E い En la pista Hay 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 Gracias por ver el video